Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar al viento Salir de la pandemia fue una ventaja y abre muchas posibilidades a Cuba Por suerte salimos de la pandemia hace más de dos años gracias a las vacunas cubanas y el servicio de salud de Cuba y el propio sistema socialista que reacciona siempre en bloque cuando hay un problema todos nos ponemos en función de solucionar ese problema Nosotros tenemos siempre una especie de espada de Damocles terrible encima de Cuba que es el bloqueo de Estados Unidos que se ha mantenido de manera permanente y se ha reforzado durante muchos años que ya suman más de 60 años con un efímero periodo de relajamiento durante el gobierno de Obama que no implicó la eliminación del bloqueo fue relajar algunas de las medidas que existían solo algunas, el bloqueo siguió intacto por supuesto para nosotros es mucho mejor ese tipo de relación aun cuando supone por supuesto conflictos de distintos tipos pero sobre todo ideológicos que es la situación que estamos viviendo ahora que es de máxima tensión que introdujo Trump con más de 240 medidas asfixiantes que se sumaron a las medidas anteriores y ahora con Biden en lugar de resolverse el problema a pesar de que él prometió que iba a seguir la política de Obama lo que ha sucedido es que ha mantenido la política de Obama digo, la política de Trump eso ha pasado en otros terrenos no solamente en el de Cuba pero bueno, es Cuba la que nos trae aquí esta conversación Cuba está afectada también por la crisis internacional Cuba está afectada como muchos países por la guerra en Europa y todo eso por supuesto representa problemas muy serios que se reflejan esencialmente en la economía y naturalmente tienen consecuencias sociales porque quien se afecta al final es el pueblo cubano todo el pueblo cubano no el gobierno no dirigentes de instituciones el pueblo cubano Cuba ha ido introduciendo en este periodo medidas para relajar, flexibilizar funcionamiento del sistema pero en un marco muy complejo donde las cosas no funcionan no se desarrollan con naturalidad sino que a veces traen conflictos adyacentes inevitable eso tiene, te dije antes consecuencias sociales que a esas consecuencias se suma la política permanente también de Estados Unidos por subvertir el orden la fake news la fake news ha insistido siempre pero para Cuba es el triunfo de la revolución la cantidad de mentiras que se han dicho es enorme de tal manera que mucha gente piensa que efectivamente Cuba es como los medios la pintan aún gente revolucionaria de izquierda progresista tienen confusiones porque es muy difícil escapar de esa influencia y naturalmente ahora con los medios las redes sociales que se han generado además de que sin duda da lugar a una especie de momento democrático también tiene aspectos muy negativos y el que tiene dinero puede manipularla a su voluntad en el caso de Cuba los Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos y la CIA financian a youtubers que continuamente están emitiendo mensajes negativos con relación a Cuba youtubers y una estación de radio que le llaman José Martí que es una especie de ofensa para el pensamiento martiano y para todos los cubanos y una estación de televisión que también llaman José Martí ellos invierten cientos de millones de dólares anualmente para tratar de subvertir el orden en Cuba y tienen alguna influencia pero no la que ellos piensan que pueden tener a pesar de los problemas económicos que tenemos que afectan a la población y de esa influencia nefasta de los medios la mayoría del pueblo de Cuba apoya la revolución cada vez que ha habido dudas como un incidente que hubo en el 21 el 11 de julio que generó manifestaciones limitadas pero manifestaciones la gente piensa ya se va se va a caer la revolución en Cuba el socialismo va a terminar y sin embargo pocos días después aparecen manifestaciones masivas apoyando la revolución y después el 1 de mayo con millones de personas apoyando la revolución y eso siempre se reitera y cada vez que hay duda introducida por los medios de pronto aparecen esas manifestaciones masivas de apoyo a la revolución porque el cubano sabe que la revolución es buena esencialmente buena que hay cosas que cambiar somos muy críticos todos nosotros pero queremos que los cambios se produzcan dentro del socialismo dentro de la revolución y no podemos no queremos de ninguna manera poner en juego el destino de la revolución si la revolución cubana se cayera que para nosotros es algo realmente impensable Cuba desaparece como nación desaparece los Estados Unidos nos ponen un pie encima y mas nunca nos quitan la bota de encima de los cubanos eso los cubanos lo tenemos muy muy claro el concepto de independencia nacional nuestro es muy fuerte y ha sido alimentado por los abusos desde antes de la revolución y después de la revolución contra Cuba esa herida no se va a cerrar nunca y sabemos que es un riesgo tremendo el que se corre y después tenemos una política de justicia social única Cuba es una alternativa en el terreno de la justicia social que ha estado siempre digamos enrarecida producto de los problemas económicos que crea el bloqueo pero es de hecho una alternativa en el terreno de la justicia social lo que explica que en Cuba no hay morado de ruba que el pueblo cubano tiene un alto nivel académico que en Cuba no hay académico y cultural en Cuba no hay moradores de ruba en Cuba no hay analfabetos en Cuba el sistema médico es gratuito el sistema de educación todos de alto nivel también es gratuito y así puedo mencionarte muchas otras cosas más que son producto de esa esa política de justicia social que define a la revolución cubana desde el principio de la revolución la revolución cubana fue un fenómeno muy radical y en primer lugar tuvo ese sentido esa voluntad de independencia nacional y en segundo lugar esa necesidad de ser justos a toda costa cada vez que aparece algo que nos parece injusticia hay que buscar un remedio yo he oído en conversaciones privadas con mayores que estuvieron cerca de Fidel que Fidel dijo cosas que son realmente inauditas como por ejemplo ¿por qué los voleibolistas tienen que ser altos? ¿por qué no se crean terrenos para voleibolistas pequeños? ¿por qué los basquetbolistas tienen que ser altos? ¿por qué no se crean y esto es muy eso no lo sabe nadie no se crean campos de 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 básquet donde no sea necesario tener una gran altura y así la revolución es pura digamos es obsesiva el interés nuestro por ser democráticos lo que no quiere decir que no hayamos cometido errores que no haya cosas que cambiar es decir no estoy edulcorando la realidad nuestra pero pero somos una alternativa en el terreno de la justicia social y el tercer gran pilar de la revolución cubana que está vinculado a los otros dos es la solidaridad internacional la solidaridad con los pueblos explotados con los pueblos colonizados la solidaridad en general con los pobres en el mundo lo que ha provocado que más de 700.000 médicos hayan circulado por el mundo ayudando a los pueblos más pobres a las zonas donde normalmente no llegan los médicos que se cultivan dentro de una educación que no tiene nada que ver con los intereses humanos y en la educación es decir en muchos terrenos bueno Cuba desempeñó un papel básico en la independencia de Angola en el fin de la parte y lo hicimos donando nuestra sangre de Angola no salió un diamante en manos de los cubanos la gente fue voluntariamente a luchar por la independencia de Angola eso ha pasado en Argelia y en otros lugares pero además ya en el mundo es decir en el marco de la paz en estos países Cuba ha seguido desempeñando un papel fundamental la política exterior nuestra no cambia es una política de principio eso lo dejamos claro cuando ese impulso efímero fugaz de Obama de mejorar las relaciones con Cuba dejamos bien claro que no íbamos a sacrificar ningún principio de nuestra política y eso ha sido así todo el tiempo somos pragmáticos hasta un punto es decir no somos pragmáticos de tal manera que se pongan en juego los intereses de nuestra política de principio en las relaciones internacionales no Pedro es muy importante que que hable sobre la frontera científica y tecnológica de Cuba ¿por qué? porque la gente en general sabe que la obra educación y cultura de Cuba es gigantesca incluso órganos como la UNESCO y etc. lo divulga en Brasil hay 30% de la población analfabeta y analfabeta funcionan algo que Cuba ya superó en el inicio de la revolución entonces la cuestión es y Cuba ha logrado avances científicos extraordinarios y sin embargo no hay un bloqueo ideológico mediático terrible ¿qué nos dice de la frontera científica y tecnológica de Cuba? claro bueno el desarrollo científico y tecnológico de Cuba es resultado de los niveles de educación de la población en primer lugar es decir una educación culta educada y sobre todo con una conciencia clara de lo que necesita el ser humano no es difícil hacer lo que se ha hecho que además parte de políticas muy bien diseñadas el desarrollo de la biotecnología cubana comenzó con toda su fuerza en el llamado periodo especial cuando había una crisis horrible así que en un momento tan difícil se proyectó por razones políticas el desarrollo de la biotecnología con el propósito de ayudar a la salud pública no de vender sino ayudar a la salud pública y nosotros tenemos más de 35 años de desarrollo de centros de biotecnología de muy alto nivel como les dije antes Cuba tiene vacunas únicas en el mundo una contra el cáncer de pulmón pero tiene contra la menina tiene otras muchas vacunas y tiene productos terapéuticos también monoclonales para el tratamiento de cáncer de cabeza de cuello de próstata en este momento se pueden avizorar resultados exitosos de un producto contra el Alzheimer y así podemos estar mencionando ya de uso de Alzheimer ya de uso en la población está en ensayo está en la tercera fase de ensayo que es la última fase y hemos hablado con científicos dicen que va a dar resultados y eso es importantísimo cuántas personas no padecen al final de la vida no tienen generalmente al final de la vida no sufren del Alzheimer y así contra la amputación de las piernas de personas que tienen diabetes el llamado pie diabético se evita la amputación en un alto por ciento eso se probó en Cuba y se ha puesto en práctica en otros países del mundo incluyendo países desarrollados y así podría estar hablando mucho rato en el ámbito y la vacuna de COVID claro y gracias a esa experiencia enorme en la vacuna nosotros en un periodo corto de tiempo logramos producir cinco vacunas tres de ellas se aplicaron en el 2021 y ya en noviembre en Cuba no era un problema el COVID en las medias de noviembre podemos decir que se terminó el fenómeno de la COVID en Cuba del 21 y como recomenzó el turismo las escuelas se abrieron y se llegó a normalidad siempre con protección y con cuidado pero habíamos resuelto el problema con las vacunas perdóname ¿Cuba importó vacunas al principio? para nada nunca jamás eso no hubiera sido nunca una alternativa si Cuba no desarrolla su propia vacuna hubiéramos perecido no tenemos cómo pagarla ustedes saben que la vacuna se convirtió en un negocio también esa alternativa nunca existió la única alternativa era pedirle a los científicos cubanos capaces que salgan la propia vacuna 100% cubana ahí no hay enojados extranjeros no hay nada todo es completamente cubano por científicos cubanos que en medio de la pandemia con los sufrimientos de la pandemia desarrollaron esa vacuna tres de ellas se aplicaron y hay dos que ya están aprobadas registradas otras dos que están registradas una de ellas es nasal ¿y han exportado la vacuna? se ha exportado a unos cuantos países a veces a veces la hemos donado en Venezuela por ejemplo México tenemos la Abdala que es una de ellas Irán en Irán hicimos ensayos y todavía se hacen ensayos de la vacuna cubana China y así otros países algunos cuantos países donde la vacuna cubana se estaba utilizando se estaba utilizando para el control de la enfermedad antes de la vacuna ya en China se estaba utilizando productos cubanos para controlar la pandemia antes porque en China tenemos fábricas de vacunas fábricas de productos biotecnológicos en neurociencia igual Cuba tiene un desarrollo respetable muy respetable en general en la ciencia tenemos un alto desarrollo porque digamos Cuba es un país pobre en recursos me refiero no hay minerales prácticamente muy pobres muy pobres ni siquiera el agua suficiente para producir electricidad pero el ser humano es nuestro más importante recurso usted construye un hotel en dos años o menos ahora pero tener generación de científicos de gente educada eso pasa mucho tiempo mucho tiempo bueno tienen un gran interés ellos son factores que presionan contra el bloqueo presionan bloqueos es un fenómeno muy complejo y aunque hay presiones de sectores dentro de Estados Unidos dentro del propio Congreso y del ámbito de la academia y de la ciencia no es fácil romper el bloqueo lo que se hace es crear grietas digamos en el terreno de la vacuna contra el cáncer nosotros tenemos una mixta una mixta que Fidel Castro fue a la firma del convenio con una asociación importantísima de lucha contra el cáncer en Estados Unidos y yo he visto las declaraciones de la presidenta de esa asociación y dice que es increíble que es una cosa inaudita que además esa vacuna no solo sirve contra el cáncer del pulmón sino crea las bases para luchar contra otros tipos de manifestaciones de cáncer en ese terreno en otros terrenos siempre tratan de establecer relaciones pero digamos el momento más importante en el medio del bloqueo que el propio Fidel Castro fue a la firma en Cuba esa relación con esta esta asociación de lucha contra el cáncer que repito es una de las más importantes en Estados Unidos y hay sectores digamos las sectores agrícolas quieren el mercado cubano muchos estadounidenses quieren visitar a Cuba Cuba es interesante etcétera y gobernadores han ido también es decir ha habido hay relaciones puntuales con distintos sectores pero la política general del país la política del congreso el bloqueo que ha sido ya convertido en algo inamovible por el congreso no seamos no ha cambiado no ha cambiado nosotros estamos preparados para vivir eternamente con bloqueo no quiere decir que no queramos vivir eternamente con bloqueo no queremos conflicto con los Estados Unidos sería estúpido que una islita de las dimensiones nuestra de poco más de 11 millones de habitantes ustedes saben lo que eso quiere decir que vive en un país de más de 200 millones no puede querer tener conflicto con los Estados Unidos queremos buenas relaciones pero ellos están empecinados en acabar con nosotros mira eso tiene una historia hay que enfocarlo históricamente y ha habido procesos complejos en ese terreno Cuba en primer lugar rompió el esquema hegemónico de Estados Unidos en América Latina eso es imperdonable Cuba ha ha introducido una alternativa del sistema de justicia social que se contradice absolutamente lo que pasa en el capitalismo en general y en particular en Estados Unidos Cuba tiene una política de solidaridad que se apoya en eso en la solidaridad en la ayuda los Estados Unidos tienen una política agresiva apoyada en las fuerzas y Cuba es la negación de los Estados Unidos en ese terreno y no lo aceptan Cuba antes de la revolución era un no voy a decir patio trasero casi el prostíbulo de los Estados Unidos y viajaban los turistas a disfrutar de las mujeres de las drogas la mafia era dueña de prácticamente todos los hoteles Cuba era un desastre humillado completamente humillado eso desapareció si no si Cuba hubiera seguido sin revolución Las Vegas estaría en Cuba y no habría existido Las Vegas Cuba iba a ser Las Vegas ya iba por ese camino eso tampoco lo aceptan los Estados Unidos generaron un proceso en Cuba justamente en esa lucha contra el desarrollo de la revolución que fue la emigración de los enemigos de la revolución mucha gente vinculada con la tiranía de Batista anterior al triunfo de la revolución de la aristocracia de la oligarquía cubana se fueron de Cuba y entonces formaron la oposición en Estados Unidos los Estados Unidos facilitaron que la oposición contra Cuba se estableciera en Estados Unidos y las financiaron mucha de esa gente hicieron multimillonarios y tiran hasta papeles de poder en el Congreso entonces esa gente surgieron gracias a la enemistad y a la agresividad de Estados Unidos contra Cuba pero a la vez se convierte en un factor de presión a ese sector de la de la mafia digamos cubano-americana en Estados Unidos no le conviene que termine el bloqueo se alimentan se financian en Cuba hay comercio ilegal a través de mulas etcétera gracias a eso y ellos se benefician en Cuba todas las organizaciones contrarrevolucionarias se benefician del financiamiento del gobierno contra Cuba cada vez que se oye algo contra el bloqueo tiemblan y reaccionan y presiones etcétera pero hay gente que dice no la política del Estado de Estados Unidos no cambia gracias a las presiones de los cubanos de derecha de la reacción cubana y yo diría que hay una relación dialéctica de mutua influencia los Estados Unidos crearon esa reacción la siguen alimentando la hicieron rica y la convirtieron en un factor de presión sin lugar a duda pero el día que Estados Unidos decida cambiar la política hacia Cuba todo se ajusta todo se ajusta cuando se habla bien de las relaciones siempre desaparecen esas tensiones habrá muchas protestas habrá gente llorando lloriqueando protestando pero cambia la política los Estados Unidos no son no lo son de manera que todo responde a la esencia de la política Cuba no es un país desarrollado sin embargo tiene niveles de educación ciencia cultura solamente comparables con los países de nórdicos ni siquiera con países de Europa y menos todavía de Estados Unidos yo creo que esa es una razón ideológica política tremenda para mantener una guerra ideológica en contra es decir en el marco del subdesarrollo tener conquistas sociales que solamente son posibles con otro sistema por eso yo quise decir cuando hablé de que somos una alternativa de sistema social de justicia social yo tú estás diciendo algo que es lo que se dice siempre y yo trato de decir lo contrario o digo lo contrario porque me parece que es muy gráfico y es que un país pobre y además bloqueado puede tener desarrollo Cuba tiene desarrollo Cuba es pobre y tenemos dificultades tremendas pero la biotecnología de desarrollo la medicina de desarrollo de que no haya gente viviendo en la calle de desarrollo educación de desarrollo que la droga no son problemas de desarrollo porque te decía ahorita si yo eso del índice de desarrollo humano debería ser el único índice para medir el desarrollo de un país y no tener un índice para el desarrollo partiendo de la industria etcétera y otro para el desarrollo humano para qué importa el gran crecimiento económico si no tiene un impacto sobre la humanidad en ese sentido yo digo yo sé que eso se puede debatir mucho pero me parece muy gráfico un país pobre puede tener desarrollo y un país rico puede ser subdesarrollado Estados Unidos no es un ejemplo de desarrollo humano es todo lo contrario todo lo contrario porque la vida en Estados Unidos es muy difícil por eso yo manejo ese concepto me parece que es gráfico aunque yo sé que puede ser discutible pero en Cuba salir no que no haya delincuencia que tú andes por la calle sin problemas esos son derechos humanos a pesar de la pobreza que la pobreza en muchos lugares genera delincuencias conflictos en Cuba ha habido momentos eso pero la frontera la barrera la muralla que han hecho alrededor de Cuba han promovido informaciones muy negativas y esconden la positiva lo que yo decía ahorita lograr tuve el globo o cualquier estación de televisión y Cuba no existe hace poco yo hice un artículo para Folia y el título era Cuba no existe la primera vacuna infantil no aparece Cuba la vacuna contra la COVID no aparece Cuba no existe y la cohesión racial tampoco la igualdad racial tampoco tampoco en el ámbito ellos nos acusan nosotros de todo lo malo posible de que hay racismo en Cuba de que no respetamos la religión de que apoyamos a el completamente falso que patrocinamos el terrorismo y en todos sus listados absurdos y en el arco tráfico y todo todo lo que se les ocurre nos acusa nosotros tenemos es cierto lo que tú dices en África no en África todos los países africanos admiran a Cuba respetan a Cuba y sienten un gran agradecimiento para Cuba seguido es decir Cuba sigue en África y seguirá en África como está en Haití y en otros países de América Latina yo aquí esa es una orientación nuestra del trabajo me refiero no que recibamos la orientación sino que estamos orientados a hacerlo estamos tratando de entrar en ese terreno yo por ejemplo en Río ya tengo relaciones muy fuertes con los babalados Movimiento Yorubá he participado en muchas actividades con ellos etcétera no es que yo no soy creyente pero los respeto y respeto la mitología y todas las creencias de ellos con los grupos Yifá con los grupos de Palomonte y distintos grupos religiosos hay que decir que la entrada de la religión afrocubana aquí ha sido fundamental los movimientos Yorubá del Brasil depende de Cuba la fuente es Cuba es decir para entender si tú estudias las creencias afro-brasileñas aquí no puedes entender la sin influencia de Cuba increíblemente siendo una isla de esa dimensión Cuba es la fuente fundamental en el desarrollo de las religiones afro-brasileñas y en el mundo de Japón van a hacerse santos de Japón los japoneses que no tienen nada que ver culturalmente con nosotros van a Cuba para hacerse santos es decir el santo en el terreno de las regiones afro-cubanas de manera que hasta en ese terreno Cuba estaba haciendo una islita minúscula en el Caribe muy linda por cierto hasta en ese terreno tenemos influencia ahora eso lo estamos trabajando ya te digo tenemos relaciones con ese ese ambiente cada día mayor en Río de Janeiro algunos casos de San Pablo y queremos seguir trabajando esa idea con los mazones hemos abierto relaciones que no es una religión propiamente pero con los mazones tenemos también relaciones y hasta con algunos grupos evangélicos contados en San Pablo y en el propio Río de Janeiro que tienen un enfoque diferente de la realidad brasileña y de los problemas sociales en Brasil sí